Y mientras cae una ligera lluvia, aquí en el Palacio de Santa Bárbara se está llevando a cabo la feria Artist. Una feria de arte contemporáneo, una feria chulísima, cuquísima y super icónica. Super icónica dentro del mundo de las exposiciones de arte contemporáneo. El año pasado estuvieron en la calle Claudio Coillo y hoy en la calle Hortaleza, en el mismo meollo de la plaza de Santa Bárbara, Alonso Martínez. Ahí cerca tienes el cacao Sampaca, uno de los grandes iconos del mundo del chocolate. Y ya te digo, por estos días solo, vamos, y desde la fecha en la que hago este vídeo, solo va a estar abierta la feria un día más. Así que aprovecha, aprovecha. Plaza de Santa Bárbara, Hortaleza 67. Tienes una feria de arte contemporáneo que se me ha olvidado el nombre Artist. Así que aprovecha, aprovecha porque además el sitio es super ideal. Es un palacio antiguo, ya ves, pero que no pierde el encanto para decir, venga, hacemos aquí una feria de arte contemporáneo. Pero Madrid, Madrid sí que es verdad una cosa, tiene mollogón de cosas que ver, mollogón de cosas que descubrir, mollogón de curiosidades que ver. Y me apetece hacerlo a tu lado. ¿Quieres? Pues venga, on samba yendo.